Hola, 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 buen día, somos los docentes de la Escuela de Teatro del Centro Cultural Bacatá y queremos hacerle una gran invitación, agéntate nuestra programación cultural, prepara crispetas, ubícate en tu sala con tu dispositivo móvil, porque vas a disfrutar de nuestras muestras teatrales del Centro Cultural Bacatá, tenemos grupos infantiles, grupos de clown, iniciación, adultos y muchísimo más, fueron un total de 36 muestras que iniciaron el día jueves y hoy sábado, desde ya podrán disfrutar de una gran programación teatral, como lo dicen mis compañeros, tendremos una gran variedad para que tú te programes. ¡Gracurale! ¡Vamos, vamos! ¡Adiós, adiós, adiós! Caminando, caminando, a brincar, a brincar. Corre, 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 paren ya, paren ya. Caminando, caminando, a brincar, a brincar. Corre, 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 paren ya, paren ya. En puntillas, en puntillas, saltando, saltando, naden, 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 a dormir, a dormir. Este es el baile del esqueleto, mueve la cintura, no te quedes quieto, hice este ritmo para de sonar, yo me congelo en mi lugar. Este es el baile del esqueleto, mueve la cabeza, no te quedes quieto, hice este ritmo para de sonar, yo me congelo en mi lugar. Este es el baile del esqueleto, mueve la cintura, no te quedes quieto, hice este ritmo para de sonar, yo me congelo en mi lugar. Mi carita redondita tiene ojos y nariz y también una boquita para cantar y reír. Con mis ojos veo todo, con mi nariz hago hachís, con mi boca como, como, ricos copos de maíz. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies, cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies, cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies, rodillas y pies, rodillas y pies. Zona de baches y pozos, vamos a saltar, mejor nos ponemos un almohadoncito en el asiento. El viajar es un placer, que nos suele suceder, en el auto de papá, nos iremos a pasear. Vamos de paseo, en un auto feo. Pero no me importa, porque llevo torta, entremos al túnel. Subir, una carretera que no tiene fin. Rampa arriba, rampa arriba, rampa abajo, vamos a frenar. Rampa arriba, rampa abajo, ¡qué velocidad! Rampa arriba, rampa arriba, rampa abajo, ¡qué velocidad! Rampa arriba, rampa arriba, rampa arriba, rampa arriba, rampa arriba, rampa abajo, ¡qué velocidad! Rampa arriba, rampa arriba, rampa arriba, rampa arriba, rampa abajo, ¡qué velocidad! Rampa arriba, rampa arriba, rampa arriba, rampa arriba, rampa arriba, rampa abajo, ¡qué velocidad! Tengo que correr, me voy a mojar, con el aguacero que va a llegar, van cayendo truenos al caminar, tráeme el sombrero para escapar. Mira, el monstruo de colores. Hola, soy yo, el monstruo de colores. Tengo muchos colores en todo mi cuerpo. Mira, hola, yo soy Violeta. Te voy a ayudar a organizar tus sentimientos. Cuando estés alegre, con el color yellow, ríes, saltas, bailas, juegas y quieres compartir tu alegría con los demás. Cuando estás triste, te escondes y quieres estar solo y no te apetece nada. La tristeza siempre está echando de menos algo. Se es suave como el mar, dulce como los días de lluvia. ¿Rojo? Ponlo otro. Ponlo otra vez. Listo. ¿Dónde va el rojo? Aquí. Rojo. ¿Y dónde está el rojo? El rojo, mira. ¿Dónde está el rojo? Muy bien. La gloria, arde al rojo vivo. Vamos a acomodar la gloria. Y es feliz como el fuego. Que hay que ir más fuerte y es difícil de apagar. La calma. Es tranquila, como en los árboles. Mujera, como en la hoja, al viento. Cuando estás sentada, respiras lenta y profundamente. Te sientes en paz. Sí. Y entonces luego se encontró una hermosa niña. ¿Y cómo sintió? Amor. Amor. Amor, sí. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¡Chao! ¡Di chao, amigos! ¡Chao! Amor. El 4 de diciembre, Quince se fue a la playa a comer mangos y otros frutos. Estando allí, vio que se acercaba una caja de regalo. ¡Oh! ¡Qué caja tan grande y tan bonita con ese moño rojo! ¿Qué habrá adentro? Voy a ver que se fue a la marimarima para ver que podía ver y ver y ver Y lo único que pudo ver y ver y ver fue el fondo La marimarima, un gusto Y por la calle me encontré una semillita Sin saber de qué sería en una taza la sembré Pasaron dos, cuatro, seis, siete, ocho y nueve días Pero nadie se nacía en mi casa de café Iba un día Quique caminando por la laguna De pronto vio en la laguna un regalo de moño rojo ¿Qué será? se preguntaba Quique Y cuando abrió el regalo ¡Era un lindo sapito! Quique y el sapito se hicieron amigos Se fueron a la casa Pero Quique notaba que el sapito estaba triste Yo me siento muy triste Yo quisiera regresar a la laguna ¡Gracias! 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 ¡Gracias!